La noche y en la niebla Y aunque tengamos extensas luces sabemos exactamente que la noche y en la niebla solamente es un eslogan para comunicarnos con ustedes y tratar de entender los procesos sociales que vive América Latina, los eventos que se desarrollan en nuestra localidad en esta provincia de Imbabura y por supuesto estar formalmente identificados con todo aquello que significa la cultura, las artes y el desarrollo en este caso del cine. Tenemos un invitado de lujo, aquí está Hernán Troconis Notaro, él es productor de cine venezolano y vamos a hablar sobre algunos temas. Empecemos con el cine, habíamos hablado Hernán de que la producción venezolana después de tener una amplia experiencia en telenovelas me supongo que tiene también una amplia experiencia en escuelas de actores, de cine, toda esa industria cinematográfica que a mal o bien y me supongo que con los recursos que hubieron en determinado momento se dieron y fueron efectivos. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué pasó con el cine venezolano y qué es lo que está pasando. Sí, bueno. Bienvenido. Muchas gracias Jorge Luis, de verdad es un placer estar acá con ustedes. Sí, bueno, el cine venezolano, como dices, desde los años 70 ha tenido un buen auge. Claro está de que las telenovelas fueron la primera lanza de batalla de lo que fue los medios de comunicación de lo que es la parte venezolana. Venezuela como tal ha logrado en los últimos años llegar a diferentes bastiones a nivel de lo que es cinematográfico. Teníamos como películas, podría ya hablarte como pelo malo, podría hablarte como La Familia. La Familia, que de verdad es algo sin precedentes, que ha logrado millones de premios, pero no solamente ellos, sino tenemos muchas otras películas que de igual manera que han logrado la distancia más larga. Goyas. El Libertador. Libertador, la película de Alberto Arbelo. Y hay un sinfín de directores de Venezuela que se han nutrido, tanto en el mismo país como fuera, estudiando, y han logrado llegar a donde están. Y esto definitivamente es un logro que ha marcado un hito en la historia, no solamente de quienes están vinculados en el cine, sino a la comunidad, a la propia comunidad venezolana y latinoamericana. ¿Cuál fue tu trabajo allá? ¿En qué consistía? Sí, bueno, yo empiezo en el cine a partir del año 1997, donde me uno junto a Alberto Arbelo, que es el director de Libertador, una casa con vista al mar y, bueno, un sinfín de películas, ¿no? Y trabajo con ellos más de seis años, siete años. Y, bueno, después me retiro al oriente del país, donde monto un festival de cine venezolano, que tiene buena trayectoria ya en nuestro país. Y después soy llamado por él mismo para producir parte de la película Libertador, encargarme en toda la parte de producción de caballos de la película, porque justamente estamos hablando que éramos 300 personas trabajando en esa película. Y en esta porción, me parece que el Libertador es Edgar Ramírez. Sí, claro, claro. Es el actor principal. Ese es el actor más grande que tiene ahora Venezuela, ¿no? Sí, sí, de hecho está en Hollywood, ¿no? Está hecho no solamente Libertador. Estuvo haciendo Brick Point, fue una versión de... Así es. ¿La hicieron en Venezuela? Sí, también tuve oportunidad de trabajar, donde trabajé, hice toda la parte aérea, toda la producción aérea de esa película. ¡Chuta! Sí. Y hablemos de que están utilizando ya no los simples paracaídas, sino que son una especie de ardillas voladoras. Sí, así es. Y eso es en el Salto del Ángel. No, ahí se hizo la parte de escalada. Ah, ok. En el Salto del Ángel se hizo, si no mal recuerdo, fue en Suiza. Ellos viajó por siete, ocho países del mundo, el cual cerradó esta película, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Entonces, ahí hicimos toda la parte de escalada, pero claro, eran profesionales lo que los estaban haciendo conjuntamente. Y bueno, y ven cuando él se lanza de espaldas en el Salto y ves la caída, ¿no? De él. Sí, llegar al Salto del Ángel y llegar a esa zona de lo que es Canaima, que es Venezuela. Estamos hablando de la selva. Estamos hablando de la Amazonas, sí. Estamos hablando ya casi de entrar en la Amazonas. Este, es por medio avión, ahí no hay carreteras, ¿no? Entonces, toda esa parte era logística, era mía, porque por mis manos pasaba desde, vamos a hablar, desde un papel toalé hasta todas las cintas de películas que llegaban a lo que es el set, ¿no? Increíble, Hernán. Y bueno, ¿qué hace Hernán Troconis en Ibarra? Dino con todo este éxodo de venezolanos que están acá. Sí, de verdad, bueno, es una lástima, ¿no? Pero para mí es todo un orgullo estar acá, de verdad. La atención y la gente ecuatoriana ha sido espléndida y doy gracias a eso. Somos muchos los venezolanos que estamos acá por un éxodo que estamos viviendo en nuestro país debido a la mala implementación, ¿no? De unas políticas que no han llegado a ningún lado y que cada día se hacen más duras. Y vemos lo que está pasando, bueno, en las líneas ecuatorianas con Colombia, en la frontera. Sí, en la frontera, donde es increíble y va a seguir pasando y va a ser peor cada día porque todo esto ha sido una cosa que... Acabamos de ver, y es muchas personas, quizás tu primo, quizás tu hermano, tu hija está en la frontera y se da cuenta las dificultades que tienen, no solamente los ecuatorianos que están en este proceso, sino también los venezolanos que están tratando de buscar sus horizontes definitivamente y afuera de su lar, de su tierra. Pero en este proceso, o sea, vos ves que han habido conflictos. Por un lado, venezolanas que les dicen a los ecuatorianos longos feos, este tipo de cosas que aparecen, la xenofobia sobre todo, ¿no? O sea, no todos los venezolanos son malos, no todos los ecuatorianos son buenos, ¿ya? Sí, sucede. Entonces, hay mucho desarraigo, hay algunos episodios crónicos de desgaste humano y todo eso. ¿Cómo estás viviendo vos acá? ¿Qué estás sintiendo cuando ves que tus compatriotas también están tratando de surgir en un medio que no es el de ellos? Sí, bueno, desde el primer momento que tú sales del país, ya vas dejando todo tu vida atrás y simplemente te vienes con una maleta, ¿no? Donde están todos tus sueños de poder llegar, como cualquier otro inmigrante que va a otro país. A los venezolanos les ha costado muchísimo. Creo que esto va a ser un gran aprendizaje para el pueblo venezolano. ¿Cómo no? Porque se van a tener que dar cuenta, o sea, de todos los errores que se han venido suscitando. Y tú como persona vas aprendiendo más, ¿sabes? No solamente, sino darte cuenta de que hay cosas que tal vez lo hacías en tu país y no por eso tengas que hacerlo en otro país donde te alberguen o que te den la posibilidad de estar. Y adecuarte a los diferentes modos y vivencias de estas personas, ¿no? Ahí es donde radica realmente la inteligencia colectiva como para adaptarse a un sistema que no es el tuyo. Y claro, y tienes que de la nada. Y entonces ahí es donde viene el problema cuando hay estos choques que tú mencionabas de estas personas cuando vienen y se creen ínfulas. ¿Entiendes? Entonces no se dan cuenta que, o sea, no estás en tu país, estás en otro lugar, que no tiene que ser menos ni más que el otro. Pero tú tienes que adecuarte y adaptarte a ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto, sí considero, hay muchos venezolanos apoyando, haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Pero por cosas en la vida también vienen personas que no... Esa es la falacia de la naturaleza humana. No se puede decir que una persona de determinado país tiene el mismo carácter que todos. O sea, no se puede meter en un solo cajón la naturaleza de alguien. Bueno, Hernán, tú estás ahora con un emprendimiento acá en Imbabura que ha sido muy útil esta última vez, sobre todo para quienes estamos ligados a la cultura. Has creado una agenda. Sí. Cuéntanos en qué consiste y sobre todo para que la gente ya comience a tener en su mente qué es lo que significa este torreón. Ok. Sí, bueno. Al llegar aquí, Jorge Luis, como cualquier persona que simplemente está buscando ver qué hacer, buscando ir a una actividad cultural, me di cuenta que sí, estaban, pero estaban todas por separados. No había nada que me informara. Sí, nada que me informara dónde estaban cada una y qué iba a pasar día tras día. Entonces, bueno, un grupo nos unimos y donde dimos esta idea de poder lanzar el torreón, que es una guía cultural donde todas las personas, completamente gratis, que es el acceso a ella, pueden conseguir día a día qué hacer en Ibarra. No solamente en Ibarra, qué pudieran hacer en Otavalo, qué puedan hacer en Cotacachi. Me explico, en toda la parte de Imbabura. Y bueno, justamente esa es nuestra idea, ese es nuestro proyecto. Esto es como que el grano de arena que queremos nosotros poner aquí en esta zona norte. Sí, porque como hablábamos, consideramos que no todos somos malos. Venimos gente a trabajar, que venimos gente a aportar cosas buenas para el Ecuador. Y bueno, y para eso está el torreón. Sí, para eso es el torreón, porque si bien tenemos referencias a veces en las redes, en los periódicos, que muy poca, qué sé yo, importancia le brindan a determinados eventos culturales. Pero tenemos el torreón, que es una agenda amplia donde tienes tu mapa, donde vemos que existen las diferentes actividades, que por cierto, yo ya te quiero mencionar. Por favor, el 23 de junio necesitamos promocionar el Maratón del Cuento. Claro. Que es un evento hiperimportante para el desarrollo de la lectura en nuestra localidad, en Imbabura en particular. Entonces, estará en el torreón de junio. Entonces, estamos muy gustosos de que ya la gente tenga una mecánica de aproximación con los diferentes acontecimientos. Y eso va a ser ya después imprescindible. Sí, va a ayudar. Va a ayudar muchísimo. Bueno, el fin es ese, justamente. Y darle una plataforma a todas estas personas que hacen cultura, ¿no? E instituciones. Instituciones, sí. Aquí nadie está exento. Aquí todo el mundo, justamente, está llamado a que se involucre en esta pequeña guía y donde pueda plasmar todas sus ideas y eventos. Y está chévere porque hay cosas del Banco del Tiempo, de la Casa de la Cultura, del cine Sebastián Cordero, de la Casa Cronopia, del Centro Cultural Ibarra, de la fábrica Imbabura. Y eso es importantísimo porque, si bien estamos acostumbrados a saber o tener referencia de uno u otro evento, al estar implicados en una sola publicación, ya tenemos a dónde ir. Es correcto. O ya sabemos a dónde ir. Yo te quiero desear el mejor de los éxitos, Hernán. Gracias. Y sobre todo, saber si existe la posibilidad de que tus conocimientos de cine, sobre todo, podrían ser compartidos en el transcurso de este tiempo que vas a estar aquí con la gente. ¿Tienes pensado alguna cosa? Sí, bueno, quisiera formalizar algún taller. Sí, este, actualmente estoy dando un pequeño curso a unos chicos de la UTN. Ajá. Este, son como siete muchachos, pero es un aporte, ¿no?, que estoy dando como persona a ellos, este, para unas actividades que tienen. Pero sí, mi intención es poder ver con quién me puedo unir para poder dar algo bien interesante a nivel de cine. Me parece bien, hay gobiernos autónomos descentralizados, hay instituciones culturales que tienen la obligación de brindar, precisamente, capacitación, información, y que se pueda documentar todo esto para beneficio de las generaciones que vienen, ¿no? Así es, así es. Gracias, Hernán, por tu comparecencia. Nosotros avanzamos en este programa que también forma parte de esa lucha de gestores culturales que estamos tratando de que INBABURAS sea lo que es. Es una potencia cultural y nosotros estamos conscientes de que cada uno de los actos y que tareas como las tuyas van a tener un amplio espectro y beneficio para nuestra ciudad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.